Valle Dupar 8 de octubre del año 2020 y así se ve la escombrera mirar la escombrera y aquí tenemos la desembocadura de aguas residuales de aguas negras provenientes de los barrios paraíso y zapatos humanos sobre el cauce del río guatacurí que está recibiendo las lluvias de la temporada de de la temporada de lluvias mirar de octubre está bastante crecido bastante caudal con fuerza pero allá vemos la escombrera literalmente casi ocupa el medio cauce estás a la mitad del cauce del río guatacurí allá se ve mirad exigimos a la corporación regional autónoma de corposesar que por favor haga un mayor control sobre la protección ambiental de nuestro principal afuente